Filtro de combustible y por qué es importante, pues es precisamente lo que el ingeniero Carlos Barquero nos trae en esta pequeña clase del curso de inyección. Un elemento importante para todo el sistema y para que los inyectores no se nos vayan a dañar es el filtro de combustible. El filtro de combustible muchas veces lo podemos cambiar, sobre todo en vehículos más antiguos, podemos llegar a cambiarlo, pero vimos que en el módulo bomba ya viene incorporado con el filtro de combustible. Hay aplicaciones en las que podemos encontrar, aplicaciones hablo de vehículos en los cuales podemos encontrar repuestos para el módulo bomba en lo que es el filtro de combustible. Si los he visto, he visto que se vende separado del módulo bomba ese filtro, entonces nosotros podemos desarmar el módulo bomba y cambiar ese filtro que está ahí internamente. Para los otros sistemas más sencillos, pues vamos a tener un filtro de combustible totalmente externo, estos filtros de combustible. Vamos a ver que tiene una entrada por acá con el combustible contaminado, pasa a que al papel filtrante, eso es un papel filtrante. Este papel filtrante es de 10 micros, de 10 micros dice uno, le podemos decir también 10 micrómetros, esa es la capacidad de la partícula que sea mayor a 10 micrómetros, ahí se queda, no puede pasar. Si es una partícula más pequeña, puede pasar por ahí, pero ya está calculado para que si una partícula más pequeña que pase por ahí, sea de ese tamaño, no me vaya a dañar, en el caso a los inyectores, también en los inyectores queda un filtro más, pero por ahí ya puede pasar y no me va a dañar los inyectores, entonces 10 micrómetros en la parte del filtro de combustible para los sistemas a gasolina. Por ahí, en los sistemas de alta presión, lo que es inyección directa, se requiere un filtrado mucho más fino, entonces es casi que el doble del de 10 micrómetros pasa a 5 ahora, o sea, quiero decir el doble en que se hace mucho más pequeño esto, entonces ahora sí, una partícula que mida 8 micrómetros, por ahí no va a pasar, tiene que ser menor a 5 micrómetros. En esta parte, ya una partícula de estas tendríamos que verla con alguna lupa, con algún microscopio para poder definirla. También en el filtro de combustible vamos a tener filtros en la bomba de combustible, este es el filtro que en algún momento les estuve comentando que está en la succión de la bomba. Este filtro más que todo es para que no se nos vaya a dañar la bomba de combustible, que no se nos dañe lo que es la parte del trasiego de combustible a través de la tapa de bombeo. Entonces tenemos un filtro de 100 micrómetros ahí, de 100 micrómetros, para que las partículas también no lleguen a pasar. Y este filtro sí, si lo podemos ver, es como un pasconcito, es mucho más grande y sí está en la pura entrada de la parte de succión de la bomba. Todo esto lo ideal es ponerlo nuevo cuando hacemos un cambio de bomba o cuando hacemos un cambio donde en algún módulo bomba hay que sacar la bomba y poner una nueva. Lo ideal es poner estos filtros nuevos. Entonces, el filtro de combustible, ¿cuál es su función? Va a ser atrapar todo el combustible contaminado y dejar pasar combustible limpio. Lamentablemente, cuando tenemos mucho combustible contaminado, se llega a obstruir y es muy probable que comience con problemas de presión en el sistema, porque recordemos que esto va a salir por acá, entonces vamos a tener aquí una gran cantidad de contaminantes y vamos a tener el filtro obstruido. Entonces, él no va a dejar pasar eso al sistema y tampoco es como los sistemas de lubricación. Recordemos que en los sistemas de lubricación, cuando hablamos de lubricación o aceite en los motores, al final de cuentas, si el sistema termina con la obstrucción del filtro, va a haber una válvula que deja pasar el aceite directo. Por lo menos el motor no se daña, aunque esté contaminado el aceite, la idea es que no se llegue a dañar. En este caso no, en este caso no vamos a tener alguna válvula que deje pasar directamente, sino que vamos a tener una obstrucción completa. Y esto va a hacer que la bomba también trabaje con mucho más corriente, claro que sí, la vamos a tener que obligar a que pase la presión por acá y es muy probable que esa bomba tenga algún daño muy, pero muy prematuro. Entonces, ¿qué es lo ideal aquí? Una vez que se cambie la bomba de combustible, también hay que cambiar el filtro de combustible. Gracias Carlos por compartir con nosotros esta información tan valiosa que espero te sea muy útil para hacer diagnósticos en tu taller. Por cierto, quiero invitarte a la clase online en donde ponemos en práctica todos estos principios y en donde diagnosticamos un Skoda Fabia, un vehículo bastante particular que tenía prácticamente un año de estar varado con un problema que varios mecánicos no le llegaban y ya ves como dominando los principios es muy sencillo. Te invito a la clase online con este caso de diagnóstico en el cual vas a aprender muchísimo. Es totalmente gratis y solo te registras en el enlace o en el botón. Así es que nos vemos en la clase online.